El temor de ser deportada por el presidente Trump orilló a Beatriz a regresar a México después de 8 años de vivir y trabajar en Estados Unidos. Yo siempre dije, yo me voy a ir cuando Dios lo disponga y cuando antes de que no le voy a dar el gusto al señor de aventarme a mí o de agarrarme. Regresó al semidesierto el Huizache en San Luis Potosí para volver a ver la sonrisa de sus hijas gemelas a las que dejó cuando tenían 3 años. La abracé y lloré porque fueron 8 años lo que no la vi y la extrañaba mucho. Yo pensaba que ya no iba a volver, pensaba que la iba a agarrar, que ya no iba a venir. En McAllen trabajó en la limpieza de casas y dice no fue una buena experiencia. Porque ponen a uno a hacer todo lo más duro, todo lo más pesado, todo lo más exigente y muchas horas. Son muchas horas las que tiene que trabajar uno. Yo allí empezaba a trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Pero al volver obtuvo un beneficio en tierra azteca para poner su propio negocio. Pero aquí en México también se puede. Aquí podemos sacar nuestra familia adelante. La pastelería le dio su libertad, pues dice que en Estados Unidos vivir sin papeles es como estar preso. Y no le importa volver a empezar con tal de estar cerca de sus pequeñas. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...